Buenas amigas, mira, hoy os voy a dar unos consejos de cómo escoger a tu perro. Si es que tenéis pensado o se os ha pasado por la cabeza de tener un perro, pues os voy a dar unas ideas para que la elección sea mejor, ¿no? Todos sabemos que los perros son compañeros maravillosos y que nos traen mucha alegría a muchos hogares. Sin embargo, también tienes que asegurarte de escoger el perro adecuado para tu familia y tu estilo de vida. Hay mucha variedad en personalidad, temperamento y que requieran tener que sacarlos porque tienen que hacer ejercicios y entre las distintas razas, pues es necesario que tengáis en cuenta estas cosas a la hora de elegir un perro para vosotros. Uno de las primeras cosas es asegurarte de poder mantener un perro en tu casa. Si estás de alquiler, debes asegurarte primero de que esté permitido tener perros, pues de que te dejen en la comunidad. Investigar también por sobre las prohibiciones de las restricciones de razas. Pues hay algunos lugares que prohíben según qué razas más peligrosas de perros, pues específicas y por la peligrosidad que tienen. Tercero, tienes que tener en cuenta a los demás habitantes de tu casa, que todos estén de acuerdo con la llegada del perro, que nadie tenga alergias a un perro, porque todo eso es muy importante a la hora de tener el animal en tu casa. La cuarta, también tienes que considerar la cantidad de tiempo y energía que puedes dedicarle a tu perro. Si trabajas largas horas fuera de casa, pues lo más seguro es que no dispongas de mucho tiempo para el animal, para tu perrito. Si los perros no reciben suficiente atención de sus dueños, están muchas horas solos, pueden volverse destructivos y muy infelices. Tienes que pensar, si estás dispuesto a darle cariño y a que hagan ejercicio para mantenerlo feliz mentalmente y físicamente. Tienes que estar también dispuesto a levantarte temprano para dejarlo salir a hacer sus necesidades. Si tienes que hacer viajes largos o en vacaciones que no te puedes llevar los perros o que trabajes fuera un tiempo, lo que fuera, puedes llevar a tu perro a albergues, a sitios que cuidan a los animales. O puedes decírselo a algún amigo o algún familiar que lo cuide mientras. Quinto, asegurarte de poder costear los gastos que implica tener un perro. Porque dependiendo de la raza, tu perro puede vivir entre unos 5 o 15 años. Tendrías que gastar dinero durante toda la vida para su cuidado. Visitas al veterinario, vacunas y quizá esterilización o castración. Depende si es macho o hembra. Y luego compra de equipos como bolsos de transporte, correas, juguetes para que juegue, etcétera, varias cosas. El primer año es el que es más caro, después va disminuyendo, porque el primer año es la revisión primera que lo tienes que llevar a un veterinario, son ponerle todas las vacunas y suele ser el más costoso. Luego va disminuyendo. Sexto, pues decide si quieres o un perro de raza o uno mestizo. En el de raza, pues tendrás más claro su temperamento y si compras un perro de un cuidador que se dedica a eso, pues también tendrás más acceso a su historial, tanto médico como a preguntar cómo es el perro, su personalidad y que te expliquen un poquito de cómo es el animal. Si te da igual y no buscas una raza específica, pues puedes adoptar un perro de los refugios de animales o no, o un mestizo que es mezcla. Y séptima, escoger un perro con la edad adecuada. Has de pensar si quieres un cachorro o un adulto. Cada uno tiene unas ventajas y unas desventajas. Los cachorros son adorables y pueden crecer junto a los niños si tienes o tienes pensado tener. También tienen mucho trabajo al principio y requieren un entrenamiento cuidadoso para que sean seguros de tenerlos en casa. Cuando crezcan o se vayan haciendo mayores. Debes tener cuidado con los accidentes porque son muy juguetones y muy atrevidos y tienen mucha energía. Y tú también tienes que tener para ellos porque es como si tuvieras un bebé que tienes que estar con todo el ojo los primeros días encima de ellos. En el caso de un perro adulto podría ser difícil que deje sus malos hábitos que tenga. Pero también puede ser que te viniera entrenado para hacer sus necesidades en el lugar adecuado. Y además los adultos son más tranquilos que los cachorros. A ver, ¿cómo podríamos elegir a tu perro? Pues lo podrías primero pues tendrías que unirte con varios perros ir a ver varios y que tengan para ir conociéndolos o ver cuál es el que te puede gustar más. Luego investigar, reunirte pues con él con el que hayas echado el ojo pues tener una reunión para ir viendo cómo va y caminando con él jugando con él y ir viendo su personalidad. No coger nunca un perro que no sientas que es adecuado para ti. Si no lo encuentras pues sigue buscando que seguro que lo encuentras. La segunda es la pregunta a preguntar sobre su conducta a los criadores o a los encargados del refugio porque pasan muchas horas con ellos y entonces conocen su conducta si son tranquilos o son agresivos. Tercero pues es la a la segunda visita que vayas para verlos hazla que pensando ya en cuál tienes el pensamiento de escoger pon tu mano en la jaula y la pasas y ves cómo reacciona el animal si debe estar tiene que tener curiosidad por acercarse a ti y oler tu mano. Muévela lentamente de un lado a otro y si el perro no sigue tu mano es que posiblemente no esté bien socializado. Evita a los perros que te ladran en la cara que saltan o se lanzan sobre ti. El quinto pues presenta solo a todos los miembros de tu hogar asegúrate que vayan contigo y que el perro pues reaccione bien ante todos. Sexta pues pon especial cuidado de la conducta del perro pues con los niños recuerda que tienen que convivir 15 años con el perro y séptimo pues infórmate sobre los padres del perro porque normalmente heredan los rasgos y personalidad de sus padres. Entonces pues puedes ver si es un perro pues más agresivo si es tranquilo si es juguetón o como puede ser. Estos son los consejos que más o menos que te puedo dar para la hora de escoger un perro. Espero que te hagan servido que te hagan gustado y os suscribáis y podremos ir hablando de más animales. Un saludo y hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!